hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de otro romano universal o vídeo este romano universal podemos decir alguna referencia bibliográfica por ejemplo que su nombre completo publio ovidio nason nació en sulmona el 20 de marzo del año 43 antes de cristo y falleció en tomis en el 17 después de cristo con 60 años poeta romano sus obras más conocidas son arte de amar y las metamorfosis ambas en verso la segunda la meta las metamorfosis recoge relatos mitológicos procedentes del mundo griego y adaptados a la cultura latina de su época también gozaron de cierta fama las heroidas cartas de grandes enamoradas y sus tristia poemas elegíacos en que lamenta su destierro o vídeo habla más de su propia vida que la mayoría de los otros poetas romanos la información sobre su biografía se extrae principalmente de su poesía especialmente en tristia escritos poemas escritos durante su destierro vamos a vamos a ver la actual sulmona es la es la el pueblo natal en la provincia de la quila en el abruzzo en un valle de los apeninos al este de roma allí nació video el padre de video era propietario de fincas y murió a la extensa edad de 90 años poco antes que la madre el hermano del poeta había nacido exactamente un año antes que él y fue su compañero en los estudios que realizaba en roma sobre retórica en un principio para dedicarse al derecho pero video fue dando muestras de sensibilidad poética en detrimento de la elocuencia prosaica requerida en el en el foro en el foro romano su padre le reprochaba inclinarse a unos estudios que no daban ningún provecho como vemos en la historia de la de la cultura de la humanidad siempre siempre la poesía está debe llevar el peso de no ser productiva económicamente como si una cosa y otra tuvieran alguna relación verdad bueno pues ovidio le contestaba a su padre procurando enmendarse pero involuntariamente en verso según séneca el viejo ovidio tendía al polo emocional no al poético no al al poem y al polémico de la retórica tras la muerte de su hermano a los 20 años ovidio renunció a la ley y viajó a atenas hacia menor y a sicilia ocupó cargos públicos menores como uno de los tres viris capitales como miembro de la corte sentum viral y como uno de los descendir y litibus judicandis pero renunció a dedicarse a la para dedicarse a la poesía probablemente alrededor del 29 al 25 antes de cristo decisión que aparentemente su padre desaprobaba la primera recitación el primer recitado acordémonos que la que la poesía se leía en voz alta en la antigüedad y todos los textos se leían en voz alta la primera recitación de olivio de ovidio data del año 25 antes de cristo cuando tenía 18 años formó parte del círculo centrado en el estimado patrón marco valerio mesala corvino y también parece haber sido amigo de poetas en el círculo de mecenas en tristes y los poemas del destierro ovidio menciona amistades con macro propercio horacio póntico y vaso apenas conoció a virgilio y a tíbulo un compañero del círculo de mesala cuyas elegías admiraban mucho vamos a continuar en la extensa biografía y los los cultísimos estudios que hay de este grandísimo poeta romano o vídeo estoy leyendo en la extensa biografía publicada en wikipedia punto org sobre ovidio vamos a ver el episodio del exilio en tomis no obstante su gran fama en la época un enfrentamiento con el emperador césar augusto en el año 8 después de cristo lo llevó a un exilio obligado a tomis hoy ciudad de constanza en la actual rumanía una ciudad ubicada en la costa oeste del mar negro donde pasó el resto de sus días no se sabe a ciencia y a ciencia cierta porque lo exilió el exilio lo determinó el propio emperador augusto sin intervención del senado ni de ningún magistrado este evento por supuesto influyó sobre toda la poesía que produjo a partir de esta fecha ovidio escribió que la razón para su exilio fue carmen el error un poema y un error sosteniendo que este crimen era peor que un asesinato más dañino que la poesía unos dicen que porque estaba presente en ceremonias de adivinación donde se hablaba del destino del emperador otros que por el tono erótico de sus poemas la última explicación y tal vez la más ajustada a la realidad es que ovidio tenía conocimiento de los devaneos amorosos de la nieta del emperador julia quedará en uno de los misterios por resolver de la historia antigua de roma vamos a continuar la biografía de ovidio los tres los las las obras de el legado de ovidio es importantísimo el a partir del renacimiento con la revalorización de los temas clásicos y la literatura amorosa que antes se condenaban algunas de sus obras por la noción de pecado medieval el episodio de apolo y dafne de las metamorfosis ha sido uno de los que más repercusiones ha tenido tanto en literatura como en las artes plásticas algunas de las obras y autores que muestran claras influencias de lo de ovidio en la historia de la literatura podemos nombrar román el romance del arroz dante la obra de petrarca sandro bocci chili william shakespeare thomas edwards la fábula de polifemo y galatea de luís de góngora gian lorenzo bernini apolo y asintos de wolf wolfgang amadeus mozart las metamorfosis de benjamín britain las letras de bob dylan también orfeo la película de jean cocteau bueno esta esta lista es por supuesto pequeña hay muchas más obras de la literatura que le deben a ovidio la inspiración de muchas de sus partes verdad vamos a leer vamos a leer un unos poemas de ovidio tengo mucho mucho recogido de vídeo realmente que excede el tiempo de nuestro poema diario aquí tenemos el de la metamorfosis de ovidio publio ovidio nason en traducción de ana pérez vega ana pérez vega es profesora titular de filología latina de la universidad de sevilla tenemos este este libro dirigido la colección por carlos anzó a ver dónde está impreso en españa año 1983 editorial bruguera de este libro de la metamorfosis de publio ovidio nason con traducción con traducción de ana pérez vega vamos a leer el del libro primero la invocación con que comienza esta extensa obra y el origen del mundo y dice así me lleva el ánimo a decir las mutadas formas a nuevos cuerpos dioses estas empresas mías pues vosotros los mutas teis y desde el primer origen del cosmos hasta mis tiempos perpetuo desarrollar mi poema antes del mar y de las tierras y el que lo cubre todo el cielo uno sólo era de la naturaleza el rostro en todo el orbe al que dijeron caos caos ruda y desordenada mole y no otra cosa sino peso inerte y acumuladas en él unas discordes simientes de cosas no bien unidas ningún titán todavía al mundo ofrecía luces ni nuevos en creciendo reiteraba sus cuernos febe ni en su confuso aire estaba suspendida la tierra por los pesos equilibraba suyos ni sus brazos por el largo margen de las tierras que había extendido anfitrite y por donde había tierra allí también punto y aire así era inestable la tierra innadable la onda de luz carente el aire ninguno su forma mantenía y estorbaba a los otros cada uno porque en un cuerpo solo lo frío lo frío pugnaba con lo caliente lo humedecido con lo seco lo mullido con lo duro lo sin peso con lo que tenía peso tal lid un dios y una mejor naturaleza dirimió pues del cielo las tierras y de las tierras escindió las ondas y el fluente cielo segregó del aire espeso estas cosas después de que las separó y eximió de su ciega acumulación disociadas por lugares con una concorde paz las ligó la fuerza ígnea y sin peso del convexo cielo rieló y en un lugar se hizo en el supremo recinto próximo está el aire a ella en levedad y en lugar más densa que ellos la tierra los elementos grandes arrastró y presa fue de la gravedad suya el circunfluente humor lo último poseyó y contuvo al sólido orbe así cuando dispuesta estuvo quienquiera que fuera aquel de los dioses esta acumulación sajó y sajada en miembros la rehizo en el principio a la tierra para que no desigual por ninguna parte fuera en forma la aglomeró en gran orbe entonces a los estrechos difundirse y que por arrebatadores vientos se entumecieran ordenó y que de la rodeada tierra circundaran los litorales añadió también fontanas y pantanos inmensos y lagos y las corrientes declinantes ciñó en oblicuas riberas las cuales diversas por sus lugares en parte son sorbidas por ella al mar arriban en parte y en tal llano recibidas de más libre agua en vez de riberas sus litorales baten ordenó también que se extendieran los llanos que se sumieran los valles que de fronda se cubrieran las espesuras lapideos que se elevaran los montes y como dos por la derecha y otras tantas por su siniestra parte el cielo cortan unas fajas la quinta es más ardiente que aquellas igualmente la carga en él incluida se distinguió con el número mismo el cuidado del dios y otras tantas llagas en la tierra se marcan de las cuales la que en medio está no es habitable por el calor nieve cubre alta a dos otras tantas entre ambas colocó y templanza les dio mezclada con el frío la llama domina sobre ellas el aire el cual en cuanto es que el peso de la tierra su peso que el del agua más ligero en tanto es más pesado que el fuego allí también las tinieblas allí aposentarse las nubes ordenó y los que habrían de conmover los truenos las humanas mentes y con los rayos hacedores de relámpagos los vientos a ellos también no por todas partes el artífice del mundo que tuvieran el aire les permitió apenas ahora se les puede impedir a ellos cuando cada uno gobierna sus soplos por diverso trecho que destrocen el cosmos tan grande es la discordia de los hermanos el euro a la aurora y a los navateos reinos se retiró y a persia y a las cimas sometidas a los rayos matutinos el anochecer y los litorales que con el caduco sol se templan próximos están el céfiro es sitia y los siete triones horrendo los invadió el bóreas la contraria tierra con nubes asiduas y lluvia la humedece el austro de ello de ello impuso fluido y de gravedad carente el éter y que nada de la terrena es tiene así apenas con lindes había acercado todo ciertas cuando las que presa mucho tiempo habían sido de una calina ciega las estrellas empezaron a hervir por todo el cielo y para que región no hubiera ninguna de sus vivientes huérfana los astros poseen el celeste suelo y con ellos las formas de los dioses se dieron para ser habitadas a los nítidos peces las ondas la tierra las fieras acogió a los voladores el agitable aire más santo que ellos un viviente y de una mente alta más capaz faltaba todavía y que dominaren los demás pudiera nacido el hombre fue sea que a él con divina simiente lo hizo aquel artesano de las cosas de un mundo mejor el origen sea que reciente la tierra y apartada poco antes del alto éter retenía simientes de su pariente el cielo a ella el linaje de jápeto mezclada con pluviales ondas la modeló en la efigie de los que gobiernan todo los dioses y aunque inclinados contemplen los demás vivientes la tierra una boca sublime al hombre dio y el cielo ver le ordenó y a las estrellas levantar erguido su semblante así la que poco antes había sido ruda y sin imagen la tierra se vistió de las desconocidas figuras transformada de los hombres ovidio ovidio eterno en tu poesía has retratado la creación como un poeta divino que eres igual que tus amigos que tus compañeros que estamos desgranando en este poema diario un minuto de poesía cada día puede despertarnos a muchas cosas puede traernos estos versos similitudes con otros libros incluso sagrados gracias por ver este programa amigos hasta la pronto hasta pronto